Pero en Costa Rica, los campesinos, se usa mucho la marimba, es folclórico, y cantan algo que se llama el punto guanacasteco. Guanacaste es una de las provincias de Costa Rica que nos regaló Nicaragua, muchas gracias. Todavía siguen diciendo que la robamos, pero en realidad no, ellos se vinieron solos. Y allí cantan algo que se llama el punto guanacasteco, es muy bonito, pero lo curioso de eso es que en medio de la canción, algunas personas hacen coplas, o le llamamos bomba, ¿verdad? Aquí un hermano de Costa Rica venía cantándola y en el avión dijo bomba, y le cayeron encima a un palo de la canción. Entonces hoy, yo como no habemos muchos ticos, yo le pedí a algunos hermanos que se hicieran costarricenses, yo le pedí a los músicos de Puerto Rico que me ayudaran, quiero que venga hermano Pedro y hermano César, vamos a inventar algo allí. Y algunos hermanos que están aquí, creo que hay seis hermanos que también me van a ayudar. Para no estar viniendo, yo quiero que todos vengan aquí de una vez, los seis que me van a ayudar aquí con este asunto, ¿verdad? Mira hermano, tenemos, gracias hermanos puertorriqueños, hondureles, mexicanos, que se solidarizan con Costa Rica. ¡Viva México! Vamos a decir unas cuantas coplas para que usted se goce. Al final, hay algo que se llama retaíla también, fíjense hermano, que fue una experiencia bonita. Esta semana yo estaba con mi esposa y la hermana Daniela en la biblioteca y ellos estaban aprendiendo inglés y yo estaba en Costa Rica y escribí algo y que les quiero compartir después un poema al estilo campesino de Costa Rica para que yo disfruté. Pero bueno, arranqué. ¡Bomba! Esta tarde tan bonita, olvidemos el dolor. Cambie esa cara que tiene y alabemos al señor. ¡Bomba! Bomba, las almas que están perdidas seguiremos alcanzando y aquí en el Centro Cristiano se seguirán congregando. ¡Bomba! Señor, ya que tú proveíste para comer remolachas, por favor, Dios en la iglesia, queremos ver más muchachas. ¡Bomba! Declaro que este año la bendición es notoria porque sentimos que viene la reforma migratoria. ¡Bomba! Vamos a hacer una fiesta por esta gran bendición. Pero el mando cierre las puertas por si viene migración. ¡Bomba! ¡Oh, my God! ¡Ahora, gracias! ¡Bomba! Este día es maravilloso. Yo, dame gracias, he venido. Gracias, me doy a mi Cristo. ¡Ahora me bendecí! ¡Aleluya! ¡Bomba! ¡Bomba! Ahí le va. Yo nunca he hecho esto, pero ahí salió. ¿Qué le va a decir bomba? ¡Bomba! 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 Esto no es bomba. Dice así. Pienso, ma. Para muchos, ilegales. Y para otros mojados. Pero que quede bien explicado, y yo lo digo con decencia, que hay una gran diferencia entre ilegal y mojado. Soy ilegal porque el hombre en su anfán por posesiones y sus tontas ilusiones puso en la tierra fronteras demarcadas con mojones para así hacerse creer que era dueño de naciones. Pero también soy mojado, y ser mojado, para que entiendan, no es una afrenta que cargo, más bien un orgullo largo. Si a mí me llaman mojado, ahora me van a entender lo que significa ser. Mojado he sido por lágrimas que yo he visto derramar, lágrimas de mi familia cuando me vieron marchar, y en este país que vivo, recordando con dolor, también me dicen mojado porque trabajando duro he dejado mi sudor. No, si mi llanto y mi trabajo me hacen menos que cualquiera, y de muchos el desprecio he encontrado donde quiera, así mismo me encontraba. No me interesaba nada, pero el final de esta historia no está marcada en tristeza, porque hace unos cuantos días cuando perdí la cabeza, me encontré con un amigo y me dijo que tenía algo que compartiría, porque en su iglesia ese día había una celebración, y que allí recibiría a todo aquel que quisiera restaurar su corazón. creo que era el centro cristiano que se llamaba la iglesia, donde no solo había hispanos, porque también había gringos y gente de todos lados. Este día fue impresionante y me marcó para siempre, ya que en aquel bello ambiente pude conocer a alguien que ama a todos por igual, migrantes, documentados, ilegales y mojados, por todos murió en la cruz y eliminó las fronteras, para que nunca olvidemos que se han roto las barreras y hoy podemos ir al cielo sin sentir ningún celo, entonemos la canción de este Jesús Nazareno, autor de esta salvación.